Para poneros en situación, y como todos sabréis ya, uno de los más grandes e importantes eventos del año relacionados con el mundo de los videojuegos, concretamente el E3 del 2020, ha sido cancelado de forma oficial hace unos días atrás debido a los estragos que la pandemia está causando a nivel mundial. Hoy hablaremos sobre una cuenta de Twitter que adelantó la cancelación del evento el 6 de marzo, mucho antes que cualquier cuenta oficial y que las desarrolladoras, las cuales empezaron a tuitear sobre la cancelación un par de días antes del anuncio oficial por parte de la ESA el 11 de marzo. Aunque desde en Intel Leaks, el 1 de marzo, en uno de los directos que hacemos todos los domingos a las 9 de la tarde hora española, por cierto, os invitamos a que os paséis este domingo, ya os adelantamos que el E3 iba a ser cancelado debido a que a Nash, uno de nuestros colaboradores, le habían cancelado la asistencia y el viaje para acudir a este evento. Recordad suscribiros al canal y activad la campanita para no perderos ningún contenido. Preparad vuestros sentidos más agudos. ¡Que comenzamos! Este año está siendo muy raro por las pandemias, plagas y diferentes catástrofes que están aconteciendo y afectando a nivel mundial. En nuestro caso, para el mundo de los videojuegos y más específicamente relacionado con la gran N, también lo está siendo porque la compañía está actuando de una forma extraña en relación a la comunicación con sus fans, ya que tienen preparadas cosas que no están anunciadas todavía y que años anteriores sí que teníamos constancia de estas fechas, ya que había tenido lugar a los tan famosos Nintendo Direct que hacen. Aunque por muy raro que os parezca la cuenta de Twitter denominada HotGirlVideos69, el día 6 de marzo adelantó que el E3 del 2020 iba a sufrir una cancelación que se anunciaría de forma oficial los siguientes días. Concretamente, dijo lo siguiente de forma textual. El E3 se cancela debido a preocupaciones relacionadas con el coronavirus. Me enteré por un chico que me paga por sesiones privadas de webcam. Honestamente, estoy realmente deprimida porque el E3 está siendo cancelado. He tenido una red de contactos muy divertida allí en los últimos años. Sé que esto es una mierda para los desarrolladores y las empresas independientes. Es una situación realmente horrible con este virus. Como veis, nos encontramos con una situación un tanto extraña que no hemos visto nunca, ya que una cuenta dedicada al mundo erótico tuiteaba sobre la cancelación del evento que curiosamente se produjo días después de forma oficial. Aunque más extraño es que esa misma cuenta haya tuiteado durante el día de ayer sobre el posible contenido del Nintendo Direct que en principio tendrá lugar la semana que viene sobre el 26 de marzo, ya que ha dicho lo siguiente. Habrá un Nintendo Direct la próxima semana con información sobre Breath of the Wild 2 y supuestamente un teaser sobre un juego de Metroid. Me enteré por un chico al que llamé por webcam. El chico dice que hay un teaser de Breath of the Wild 2 de 25 o 30 segundos con un teaser de 5 segundos sobre el juego de Metroid. No estoy segura si al principio o al final del Nintendo Direct. Supongo que veremos si sus predicciones son tan buenas como el dinero que me está dando. Además, espero tener razón si el Nintendo Direct está sucediendo e incluye algo lindo en el que alguien de la oficina japonesa de Nintendo usa una mascarilla y guantes o algo parecido y le dicen a los jugadores que se queden en casa y jueguen lo más posible debido a esta pandemia que estamos sufriendo recientemente. La verdad es que están sucediendo cosas muy extrañas este año en todos los ámbitos que nos rodean. Estaremos atentos a esta cuenta si se cumple lo que está diciendo sobre el Nintendo Direct. Pero como siempre os decimos, no hay que tomar nada como real hasta que se confirme o el usuario tenga un amplio historial de aciertos. Dejadnos en la caja de comentarios qué pensáis sobre esta cuenta y sus afirmaciones sobre lo que puede pasar próximamente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Oye, bro, ya que estás, ¿no? Pues me dejas ahí tu like, tu comentario y... Suscríbete, wey, suscríbete ya, que es... ¿Quieres que es el Nintendo Liger? No, 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 no.